¿Estudia la posibilidad de aplicar ese euro por receta? No, no. ¿No? ¿Descartado? No. En Castilla-La Mancha hemos tomado otras medidas y es verdad que hemos tomado medidas, bueno, que no son simpáticas a la hora de poner en marcha. Yo lo he dicho desde el primer momento, no es fácil decirle a los ciudadanos que hay que apretarse el cinturón. Yo creo que los que estamos en el gobierno tenemos que dar ejemplo en la administración de nuestro gobierno antes que nadie, pero yo entiendo que esta medida no es necesaria y no la vamos a poner en práctica.